¡Hola! Buenas a todos, soy Chiquemore26 y estamos en el cuarto capítulo, esta vez estamos con Fiber Sticks Y bueno, pues vamos a elegir campeones Y nos vamos a ir a Fiber Sticks, a ver dónde está Como veis hay muchos campeones Y bueno, vamos a objetos Jungla, como siempre sabemos Fiber Sticks es AP Y entre el rojo y el azul, pues eso ya es a elección, ¿no? Pero como siempre, los ecos rúnicos, ¿vale? Objeto, vamos a utilizar en vez de rapidez como utilizamos con el señor Lightstar Vamos a utilizar las de Echicero, que tiene penetración mágica, ¿vale? Después, esto es todo robo de vida, podéis utilizarlo si queréis, pero vamos, que es una gilipollezca Aquí lo que prima es, cuanta menos reducción tengáis, es decir, el Liche y más poder de habilidad tengáis, mejor El Morelo y el Liche es lo que mejor le viene Y después si os queréis hacer un poco tanque, porque es el meta de los tanques Cogeiros esto, el rostro espiritual Y cogeiros lo que queráis A partir de aquí lo que queráis 1, 2, 3, 4, 5 Estos son 5 objetos que os van a venir muy bien Si queréis un poco más de Burst, ¿no? Cogeis ya el Sable Pistola, ¿no? El Zonia, si queréis Por si estáis en situaciones de mucho peligro, utilizáis el Zonia y ya está Son los objetos que os recomiendo Si queréis más Burst aún Más Burst aún Tenéis el Rabadon, el sombrero, ¿vale? Yo lo haría así, esperamos Aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 Estos son los 5 principales que os recomendaría Y esto ya es lo que queráis Si queréis el Rabadon para tener más Burst Y si no, el Zonia Por si estáis en situaciones de peligro con Feeder Steeds Y queréis intentar salvaros de alguna forma Pues utilizáis esto, el Zonia, ¿no? Con ecos rúnicos, que es 60 de poder de vida Más el Liche, que es 80 Más el Morelos, son otros 80 Y la reducción de enfriamiento que te otorgan estos dos Que es ya del 30 y pico por ciento Más el Rostro Espiritual Ya te da todo el 40 por ciento de CD Y después ya esto El Sombrero o el Zonia, ¿no? Lo que queráis Eso ya es a vuestra elección Yo os recomendaría esto Porque a mí el Zonia, sinceramente, casi nunca lo utilizo Y me viene de puta madre esto El Rabadon, ¿no? Para tener un poco más de Burst Porque si no, al fin y al cabo Feeder Steeds lo que es Es llegar, pum y matar Podéis haceros el Leandry Si queréis, eso ya es a vuestra elección Pero yo preferiría el Sombrero o el Rabadon Esta sería la build que yo le haría a Feeder Steeds fácilmente Y si no, pues Pues eso, cogéis aquí y os ponéis a Eptonia Como queráis Así que nada Esta es la build de Feeder Steeds Para Season 6 de momento A menos que Porque va a haber una actualización de magos Por lo menos cuando yo estoy haciendo este vídeo No sé Si la van a sacar en el 6.6 O en el 6.7 No sé cuándo va a ser la actualización de magos Pero a día de hoy Es esta, ¿vale? Es esta la build Así que lo he dicho Like si os gusta Comentad, compartid Suscribid si no estáis suscritos Y hasta la próxima Adiós